En conmemoración al 92 aniversario del comandante y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, este lunes el presidente Evo Morales reconoció el trabajo de Operación Milagro, programa que propició 700.235 cirugías oftalmológicas gratuitas en Bolivia. Mi respeto, mi atribución alemana Fidel, al pueblo cubano. Repito nuevamente, un país bloqueado, el país, el pueblo más solidario a la cabeza de Fidel. Operación Milagro nació en julio de 2004 como un proyecto humanitario liderado por Cuba y Venezuela. El 2006 se extendió a Bolivia con la presencia de 76 especialistas de la Brigada Médica Cubana. Desde entonces, este servicio gratuito incurrió en la ciudad de El Alto, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Guayaramarín, Beni y Acuiba, Tarija. Lo importante es elevar el apoyo que tenemos por parte de la Brigada Médica Cubana, de los médicos, los oftalmólogos, los optometristas, los técnicos de Operación Milagro que han venido trabajando.